Manos Arriba 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 Lo doy Bailando, pueblo, muchas gracias El Señor de Giro lo bendiga Hombres y mujeres, las palmas están arriba Hombres y mujeres, las palmas están arriba Hombres y mujeres, las palmas están arriba ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo gozan? Así Y ahora que la gente Paltando, saliendo Paltando, arriba, arriba, arriba Toda la gente no es donde son la gente aliente ¡Adiós! ¡Gracias por ver!